La Secretaría Departamental del Medio Ambiente recibirá 3.000 plantines de árboles nativos donados por el Instituto Forestal Nacional Infona, esto para la reforestación de varios puntos de la ciudad de Villarrica. Ya realizaron un previo recorrido para la verificación de los lugares donde serán ubicados los plantines. Recibieron pedidos por parte de los directivos de Guaireña Fútbol Club para la plantación de árboles en el centro de alto rendimiento CAR, dado que se encuentran sin presencia de los mismos. Paolo Unger, Secretario Departamental del Medio Ambiente, señaló que estarán involucrando a los estudiantes de las diversas instituciones educativas de la ciudad para que puedan aprender a valorar la importancia de la plantación de árboles. Unger destacó que también recibirán basureros por parte de una empresa y próximamente estarán trabajando de manera conjunta con los representantes de los demás distritos para realizar trabajos de reforestación a nivel departamental. Estamos en un plan para reforestar un poco lo que es Villarrica en sí. Estamos trabajando conjuntamente con el Infona, también con la gente de Petropar, que nos van a estar donando también plantines, nos van a estar donando también basureros para este miércoles. Vamos a hacer una entrega oficial con los directores, los directivos de Petropar, el gobernador también. Estamos gestionando esas acciones y bueno, seguir trabajando para el bien de nuestro departamento y también para la parte de educación también estamos trabajando para tratar de involucrarles también a los jóvenes para que puedan acompañarnos en este proyecto. Y queremos estar realizando un poco lo que es la reforestación, un poco del parque. También nos hicieron un llamado el presidente de Guaireña, Fútbol Club, también nos solicitó plantines para el centro de alto rendimiento, que vamos a estar visitando el día de hoy también para ir a mirar un poco, ver la posibilidad de reforestar esa zona porque es un lugar donde no existe un solo árbol que pueda dar sombra a ese lugar. Entonces vamos a trabajar sobre eso y también en la educación para, como te dije, trabajar con los colegios y las escuelas del departamento para ir involucrándole también a ellos en este proyecto. ¿Estos plantines no se van a estar distribuyendo para los demás distritos? En esta primera entrega yo creo que no, ¿verdad? Vamos a ver en la zona de Villarrica tratar de distribuir esa cantidad y más adelante estamos también gestionando con Itaipú, estamos también gestionando con Yacyretá, ¿verdad? Y ahí sí ya involucrarles al distrito, a los distritos del departamento para que podamos en conjunto trabajar con las municipalidades y también involucrarles a las escuelas y los colegios de los distritos para que podamos llegar en el departamento entero.